Al pie de un medio río medio seco planté mi casa Aquí donde unos llanos polvorientos y una montaña Aquí donde el mediocre se agiganta Donde confluyen venas y guitarras Ciudad donde madura la esperanza Ciudad que está presente si hace falta plantar la cara Jamás me sentí extraño en tu mirada ni por tus plazas Aquí donde no cabe la nostalgia Tan pronto eres brillante como amarga Subiéndote a un futuro que está en marcha Ciudad que cuando piensas que la tienes siempre se escapa Ciudad con las paredes transparentes Que mal te guardas Aquí donde está el centro de la nada Anida un funcionario en cada rama Ciudad por el poder siempre sitiada Aquí donde no cabe la nostalgia Tan pronto eres brillante como amarga Ciudad donde madura la esperanza Madrid de navajeros y princesas Gente en la calle Madrid de todas puertas siempre abiertas Madrid del aire No tengo otra moneda en que pagarte Arrimo el hombro para levantarte Estoy siempre a tu lado aunque me calles No tengo otra moneda en que pagarte Arrimo el hombro para levantarte Estoy siempre a tu lado a lo que mandes No tengo otra moneda en que pagarte No tengo otra moneda en que pagarte Gracias por ver el video.